¡Aló, aló! Yo soy Albert. Y yo soy Valeria. Y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. ¡Yay! El día ha llegado. 1 de septiembre estamos listos para visitar la tienda de Lego, conseguir las minifiguras de Marvel y descubrir qué más hay de nuevo. ¿Nos acompañan? ¡Dale! ¡Vámonos! ¿Crees que haya fila? No creo que hayan tantos fans en Guadalajara así como tú, ¿sí? Bueno, escúchenla. A ver si prueban lo contrario. En unos segundos vamos a descubrir eso. Ya están abriendo. Ya se formaron unas personas. Se nos metieron todos. No pasa nada. Nos van a quedar las minifiguras, pero no sé si vengan también por las minifiguras. Vamos a preguntar también si podemos grabar. Esperemos que sí, que no nos digan nada. Porque ya nos regañaron. Ya nos regañaron, pero pues no pasa nada. Así hay discretos. Y ahí se fue nuestro angelito de la guardia, porque el día de hoy les tengo muchas cosas que contar, pero yo creo que se las voy a narrar desde el coche. Sí. Menos ruido. Ya, ya, ya. ¿Ya están grabando? Sí, ya están grabando. Ok. ¡Hola! Es que es el calor, quiero tratar esto. Gracias. No, pues tres nunca largas. Estaba haciendo frío en la mañana, perdón. Llevamos aquí ya mucho rato. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Por lo bueno o lo malo. Fuimos temprano por las minifiguras. No nos dejaron grabar porque hay un nuevo gerente. Todavía tienen que pedir permisos. Está bien, entendemos eso. Sí tomé una que otra fotografía de lo nuevo. Tenemos de Jurassic World, tenemos también de Star Wars. Bueno, lo van a estar viendo en la pantalla por los siguientes segundos, porque no me lo memoricé. Todos fuimos por las minifiguras de Marvel. Y sí hubo mucha gente ya formada. Muy divertido, que una persona me pidió una foto. Sí, compré una caja completa y todo. No le pregunté su nombre, pero le mandamos un fuerte saludo. Y después ya nos formamos nosotros. Y justo antes de nosotros ya nos dijeron, ya no hay más cajas. Nos llegaron ocho y ya se agotaron. La persona enfrente de nosotros iba a comprar una caja y nos voltea y nos dice, yo les vendo una serie de minifiguras. Él iba a comprar una caja completa para él, para un amigo suyo, y le iba a comprar una tercera. Entonces, pues nos hizo el paro. Un saludo a Alex. Sí, nos rifadísimo, la neta. Después de la tienda estuvimos ahí sintiendo las minifiguras. Y bueno, fue ahí donde empezó un poco más también la mala noticia. Empezó como, no pudimos grabar, está bien. No tuvieron suficientes minifiguras para todos. O sea, la verdad, qué lástima para los que sí fueron después de cinco minutos. No les ajustó porque... Aparte vendían solo cajas. O sea, te brincaban. Si tú querías comprar, no sé, una minifigura, te brincaban. Y tú no, tú quieres caja. O sea, si iban con los... ¿Quién quiere caja? Literalmente volaron. Sí, sí, sí. Sí identificamos una persona como revendedora. Sí, ni sabía ni qué estaba comprando. Tampoco creo que esté mal comprar cajas por lo mismo de la estrategia de, bueno, para un amigo, para el otro. Solo que había alguien más que quería cinco minifiguras que ahí estaba escogiéndolas, pero sí se estaban saltando a los demás. Pero que sí las haya encontrado. Espero que todos encuentren las minifiguras, pero eso pasa, ¿vale? En lanzamientos, sobre todo de Marvel. Y es como... Tiene sentido. Entonces, eventualmente van a haber más minifiguras. De hecho, en Midtown todavía van a llegar más tarde. Como que no se arreglan bien. Es decir, Lego. Sí, vamos a ir a investigar, les diremos si llegan el viernes. Nos habían dicho, pero no estaban seguros. Sí, entonces, bueno, final, encontramos nueve minifiguras de Alex. Entonces, un nuevo saludo para él. Él se quedó con las suyas. Y pues decidimos, fíjense, regresar a la tienda por unas piezas, que también van a ver eso en algún video próximamente. Pero nos encontramos a Carlos, que trabaja ahí. Charlie. Charlie, saludos. Nos hizo el favor de regresar atrás y recoger las minifiguras que nos faltaron. Entonces, ya completamos la serie. Eso creemos. Sí, eso creemos. Pues sí la sentimos, según yo, vimos mi video. Noventa y nueve. Noventa y nueve por ciento, sí. Van a ver eso en un directo próximamente, pero como que se volteó bien el video. O sea, al final no grabamos mucho, pero ahí está nuestra experiencia contada. Espero que haya sido un buen podcast. Sí, un buen blog. Fue divertido y sí da de esperanza que hay buenas personas en este mundo, como Alex, como Charlie. Que pues nada más nos traen. También José, José, súper buena onda, sí. Nos compramos unas minifiguras también de ahí. Ahí está Vale, lo van a ver próximamente. Y ya nada más para confirmar que sí están aquí todas las minifiguras de Marvel. Para la foto de portada, a ver qué tal sale esto. Te pico. Entonces esperen muy pronto un directo viendo esto, videos al respecto. Qué buena serie de minifiguras, la estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Y ya las tenemos en las manos. Gracias Vale por acompañarnos y también. De nada, fue toda una aventura. Y todavía no termina. Vamos a Meet Town entonces. Pero no sé si vamos a ver ahora ya, solamente conclusión. Si no, muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. El siguiente video vale. Ah, el siguiente video. Y ya estas son las pidas. La siguiente aventura.